Y la carne que la gente lleva más humilde es costilla, acá le hacemos un precio, como a costilla, aguja, vacío, y chorizo, que viene y le sale en 600 pesos el kilo, ese es el más barato, que lleva 2 kilos por cada artículo. Y usted me contaba recién de un bolsón económico que tenían hasta la semana pasada, por ahí la idea es tenerlo próximamente, cuando se pueda, pero a 350 pesos, 5 kilos de carne. 5 kilos de carne, ese venía a hacer un kilo de aguja, un kilo de paleta, un kilo de puchero, un kilo de molida y un kilo de falda, que le salía 350 pesos el kilo, que salió una oferta del lunes anterior hasta el viernes, este viernes que pasó. ¿150? 350 era. ¿Y voló todo? Terminó en 5 días, se vendió casi, más o menos, 150 mil adres de carne, pero no carne fea, es carne buena, es carne de calidad, es vaca. ¿Y hacen ese tipo de oferta con qué fin, para ayudar a la gente, para vender? Y sí, para ayudar a la gente, porque hay mucha gente que no tiene para comprar un kilo de puchero que sale de 50 pesos, entonces le hacemos esa oferta, de paso para hacer una propaganda para la cooperativa. ¿Y respecto de la cooperativa, cómo están trabajando, tuvieron por ahí sus inconvenientes en su momento, pero ahora están ya más tranquilos, digamos, están bien laboralmente, o cuál es la situación? No, no, y hasta ahorita estamos trabajando bien, yo no me quejo, se está vendiendo bien, viene mucha gente, Garupá, Candelaria, viene a buscar la oferta de carne, y por ahí, si no hay más, yo le preparo, como me dice, vengo de lejos, señor, bueno, entonces yo le hago esa oferta para que no venga de lejos, y viene si va sin nada, entonces le pido al cajero, mirá, vamos a hacerle a la señora o al señor, y se lleva, yo le hago, le preparo para no quedar mal con los clientes. ¿Cuántas personas actualmente están trabajando en la cooperativa hoy en día? Y acá en la carnicería somos donos, yo soy el carnicero que yo hago de todo, yo hago como más o menos para cuatro carniceros, yo vengo a las dos de la mañana y me voy a las tres de la tarde, hago el chorizo, hamburguesa, morcilla, milanesa de pollo de carne, y después hago todos los cuarteos, todos los pedidos, para todos los presentados en la distribuidora. ¿Y en el frigorífico, que tienen una idea de cuánto están trabajando? Son 30 personas que están en el matadero, malo de la oficina, que son 30, malo de la oficina son 6, portero son 4 que rotan, y sí, más o menos son 30 personas en el matadero, después está la sala de máquina que cuida toda la luz. Ahora pensando en que ya estamos por entrar en diciembre, lo que se viene, la fiesta, seguramente van a contar con algún tipo de promoción especial, parecía la que usted me está nombrando. Y creo que sí, el patrón dijo que sí, el director de acá de la cooperativa, el señor Juan Pereira, dijo que vamos a tratar de alargar esa oferta, ahora pidió un semi de manta de costilla de Paraná entre el río, para alargar una oferta, para la gente que a lo mejor no va a poder comer un asado, porque vos te vas a comprar una costillita de novillito, son 210 pesos, y acá están morando de costilla, va a quedar 150 pesos. La diferencia es importante. Es mucha, es mucha diferencia, viste, vos. Vos nos vas a comprar un kilo de costilla haciendo 210 pesos, un kilo de costilla, es más o menos para una persona sola, viste, y acá nosotros vendemos vacas, es de calidad, vamos a decir, es carne buena, no es carne, como dicen algunos perros, viste, es carne buena, es vaca, pero son vacas de Parabajo, ponerle de Merced, Entre Ríos, Santo Tomé, de Formosa, traen los ganados y todo. Y además de carne de vaca, digamos, ¿qué otra opción, sigue apareciendo el pollo como una opción para la gente, o también ya ha subido mucho, que por ahí la gente no? Sí, nosotros tenemos pollo este, mulos, los 3 kilos, mulos en 190 pesos, que viene, son mulos chiquitos, que lleva menos 14, 15 mulos de pollo, en 3 kilos, 190 pesos, y por kilo le vendemos a 70 pesos el kilo, y el pollo también 70 pesos el kilo. Es importante la diferencia con otras carnicerías. La verdad que sí, el pollo prácticamente, eso que el pollo estaba más barato que la carne, ahora nosotros le bajamos más el pollo y la carne le bajamos más, no es por hacer la competencia a otros, simplemente para hacer una propaganda para la cooperativa y seguir laburando, viste. ¿Y de qué zona tienen, usted recién me decía, gente de Candelaria, de Garupá, lógicamente acá hay que Miguel Anús, porque la cercanía, pero vienen de otros lugares así a comprarle también, que usted sepa o que le comente? Que si no, y vienen acá, y también Viní, y también Guazú, y se viene gente que ve por internet la oferta que le regaron, y se viene la gente, viene de allá y pregunta la oferta de 350 pesos, vengo de lejos, me dice, y entonces yo le hablo con el cajero, vamos a hacerle, total, o anotarnos más ahí, pero cuando viene el patrón que él dio la oferta, decirle que nos pasamos un poquito, pero se arregla, se recupera con otra venta, y así lo hacemos, para que no venga de lejos, si va sin nada, y entonces van a pensar que le estamos macaneando a la gente. Ramón, ¿cuál es el horario de atención que tienen? A partir de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 1 y media, 2 de la tarde. ¿Lunes a viernes, sábado también? Sí, sábado también, pero ahora estamos pensando, de la semana que viene hemos pensado en la buracos ríos, vamos a empezar en la buracos ríos, de 7 a 7 de la tarde, como se aproximan las fiestas, y vamos a tener más carne ahí, entonces vamos a la buracos ríos. ¡Gracias por ver el video!